Caminitos de la noche Caminitos de la noche, senda del amanecer Que venís en el desvelo para ver en la verdad Caminitos de la noche Cuanto encierra tu silencio bajo el manto azul Donde solo queda el despertar Cuando llegue la mañana, ¿qué será de la canción? Ver el pájaro que canta sobre el árbol hoy Lindo como la brisa de ayer Caminitos de la noche, luminoso corazón Ya la risa de la sombra de la nada apareció Y este mar es el desvelo que me trajo la verdad El camino es de la noche Cuando encierra tu silencio bajo el manto azul Donde solo queda el despertar Cuando llegue la mañana, ¿qué será de la canción? Ver el pájaro que canta sobre el árbol hoy Lindo como la brisa de ayer Caminitos de la noche, luminoso corazón Caminitos de la noche, luminoso corazón Caminitos de la noche, luminoso corazón Caminitos de la noche, luminoso corazón